La Magallan confesó que le encantaría que en el fútbol mexicano hubiera un sistema de copa como el implementado en Argentina, o como en alguna época existió en México la Copa MX que dejó de jugarse en el 2020, pues asegura que eso haría un gran cambio en la competición de los jóvenes. Pienso que es una liga muy competitiva, hay jugadores y equipos muy buenos, después obviamente ojalá, me gustaría, si doy mi opinión, me gustaría que haya una Copa México de todo el país que involucra a los equipos de las categorías inferiores que les dé la posibilidad de enfrentar a equipos de la primera división. Llevar a Pumas cada vez que vamos de visitante, seguramente hay muchos lugares donde ese hincha de Pumas no llega a la Ciudad de México para poder vernos. Magallan dejará a Pumas. Durante una charla que sostuvo con los amigos de TUDN, Licha Magallan abrió sobre la posibilidad de dejar en algún momento a los universitarios, y aunque confeso que no es un tema que lo realizaría en el futuro inmediato, sí es parte de sus planes como futbolista profesional a largo plazo, pues allá tiene a su familia y tiene el deseo de volver al Boca Juniors. Hice una entrevista en Argentina y es inevitable que la prensa argentina me haga preguntas de Boca. Es normal, soy ex de Boca. Yo tengo el deseo de volver a Argentina, pero no me saca el foco de donde estoy, o me impide disfrutar el momento de Pumas y disfrutar del club. Estoy feliz acá, pero el deseo lo tengo. Es mi país, está mi familia y amigos. Cuando yo proyecto mi carrera, en un momento me gustaría volver a Argentina. Por otro lado, a pesar de que los Pumas de la UNAM ya comenzaron su pretemporada con todas las ganas comandados por Gustavo Lema, el ambiente al interior del club no es del todo gustoso, pues una de sus joyas más preciadas confesó que sí tiene en mente dejarlos para volver a su nato a la Argentina, como es el caso de Lisandro Magallan. ¿Lisandro Magallan dejará a Pumas para volver a Argentina? Durante una charla que sostuvo con los amigos de TUDN, Licha Magallan habló sobre la posibilidad de dejar en algún momento a los universitarios, y aunque confesó que no es un tema que lo realizaría en el futuro inmediato, sí es parte de sus planes como futbolista profesional a largo plazo, pues allá tiene a su familia y tiene el deseo de volver al Boca Juniors. Hice una entrevista en Argentina y es inevitable que la prensa argentina me haga preguntas de Boca, es normal, yo el deseo de volver a Argentina lo tengo, pero no me saca el foco de donde estoy, o me impide disfrutar del momento en Pumas y disfrutar del club, estoy feliz acá, pero el deseo lo tengo, es mi país, está mi familia y amigos, cuando yo proyecto mi carrera, en un momento me gustaría volver a Argentina. Lissandro Magallan, jugador de Pumas, recordemos que justamente Lissandro consiguió emigrar del Boca Juniors en 2019 al fútbol de Europa, y ahí llegó al conjunto de la UNAM para la apertura 2023, está a punto de cumplir un año apenas en el fútbol mexicano, y ya está pensando en que en algún momento volverá a su amada Argentina, por lo que a los felinos podría sucederles lo mismo que pasó con Toto Salvio, quien ya dejó el equipo universitario después de sollozar en redes sociales durante casi toda la temporada reciente por el Boca Juniors, pero a pesar de ello el club argentino no tiene en sus planes repatriarlo y por el momento se encuentra sin equipo, aunque se habla de que las ofertas que tiene no serían mejores que la que le ofrecieron los Aurea Azules. Lissandro Magallan revela la clave para que México sea potencia mundial, en esta misma charla Magallan confesó que le encantaría que en el fútbol mexicano hubiera un sistema de copa como el implementado en Argentina, o como en alguna época existió en México la Copa MX que dejó de jugarse en el 2020, pues asegura que eso haría un gran cambio en la competición de los jóvenes. Pienso que es una liga muy competitiva, hay jugadores y equipos muy buenos, después obviamente, ojalá, me gustaría, si doy mi opinión, me gustaría que haya una Copa México, de todo el país, que involucre a los equipos de las categorías inferiores, que les dé la posibilidad de enfrentar a equipos de la primera división, llevar a Pumas cada vez que vamos de visitante, seguramente hay muchos lugares donde ese hincha de Pumas no llega a la Ciudad de México para poder vernos. Contrario a los pronósticos tras el clausura 2024, Ángel Sepúlveda se mantiene firme en Cruz Azul, como parte de la base que el equipo cementero busca mantener para la apertura 2024. No obstante, ahora tendrá un reto mayor a la hora de buscar un lugar en el once de Martín Anselmi, y es que hay que recordar que el delantero mexicano apenas pudo anotar dos goles en toda la fase regular del torneo anterior y uno solo en la liguilla, de esta manera cerró el semestre con solo tres tantos, seis por debajo de los que registró en total Uriel Antuna. Es así que con la llegada de Giorgio Yakumakis como el goleador de lujo a Cruz Azul, Ángel Sepúlveda deberá retomar su mejor versión para competirle por un puesto en la alineación de Anselmi, o incluso estar a la altura para ser dupla con él en el ataque cementero. De esta manera, Ángel Sepúlveda fue parte del contingente celeste que reportó a mitad de semana en la noria para dar inicio a la pretemporada. Así, dejó ver su nuevo look con el que ruseó renovado y listo para comenzar con los trabajos de preparación para la apertura 2024. Uno de los futbolistas que más se destacaron en el clausura 2024 fue Jordi Cortizo, quien dio un paso hacia adelante en Monterrey. Si bien es cierto que alternó bastante entre la banca y el equipo titular, fue una pieza fundamental para Fernando Ortiz. De hecho, su gran rendimiento le permitió quedar en la lista definitiva de la selección mexicana de cara a la Copa América 2024. Lo cierto es que en los últimos días Cortizo fue vinculado con Cruz Azul debido a que el conjunto cementero estaría interesado en ficharlo. Iván Alonso está en la búsqueda de un jugador con sus características ofensivas para potenciar la plantilla de Martín Anselmi. Aunque es difícil concretar su incorporación porque Rayados pide mucho dinero, hay una cuestión del jugador que alimenta las ilusiones del director deportivo. En el podcast de la pandilla, el propio Jordi confesó que era un aficionado de la máquina, al igual que toda su familia. En dicho programa también contó cómo vivió la obtención de la novena. Estuve en Querétaro y pues me fui a Tijuana. Cuando fue el título, toda esa liguilla la viví de vacaciones. Y no mames, literalmente entré después de muchos años en un modo de fanático mal y la disfruté cabrón con mi familia. El día de la final la pasé remal, estresado mal. Terminó el juego y me dolió la cabeza. Fue el estrés, no sé, pero aparte ya habíamos sufrido mucho. Agregó el atacante de Rayados. Teniendo en cuenta que en 2021 ya era un futbolista profesional, resulta muy llamativo que lo haya revelado de esta manera. Por supuesto, los aficionados celestes se volvieron locos con estas declaraciones y están ejerciendo presión para forzar su fichaje. Luego de tener un terrible primer torneo con Cruz Azul, Carlos Alcedo estuvo a un pasito de salir de la máquina en el pasado mercado de pases. Sin embargo, el defensa mexicano contra todo pronóstico se mantuvo en el equipo y terminó por convertirse en una pieza valiosa en el esquema de Martín Anselmi. Si bien ahora el titán tiene un lugar asegurado en el equipo cementero de cara a la apertura 2024, en los últimos días se puso en duda la continuidad del futbolista de 30 años en la Noria, toda vez que trascendió que es pretendido por el Inter de Porto Alegre de Brasil. Ante ese panorama, el propio Carlos Alcedo se encargó de echar por tierra todos los rumores. Fiel a su costumbre, el defensa de 30 años publicó un contundente mensaje en redes sociales que define su futuro. Resultado, el corazón estaba así, escribió el central mexicano acompañando las palabras con un emoji de un corazón azul. El contundente mensaje con el que deja en claro su compromiso con Cruz Azul se dio sobre una publicación de la propia entidad cementera en donde se observa al futbolista realizando exámenes médicos en el inicio de la pretemporada. Cruz Azul se ha movido con fuerza en el inicio del mercado de fichajes de verano. Si bien Martín Anselmi pudo conformar una escuadra altamente competitiva en su primer semestre como entrenador de la máquina, el director técnico muchas veces padeció la falta de variantes de jerarquía, razón por la cual la directiva apunta a concretar cuatro o cinco fichajes para el próximo Apertura 2024. Uno de los sectores de la plantilla donde se han enfocado los esfuerzos es en el mediocampo. Con Farabelli y Charly como titulares indiscutidos y Eric Lira más Nacho Rivero como alternativas más fuertes, Iván Alonso y compañía consideran que lo correcto es la llegada de dos volantes. Uno de ellos ya se encuentra amarrado y es Andrés Montaño, quien ya está en la Ciudad de México y está próximo a ser presentado. Además de la Orex Mazatlán, la máquina apunta a otro mediocampista de características ofensivas y de nacionalidad mexicana, y en ese sentido es que en las últimas horas surgió el nombre de Jesús Angulo del Toluca, porque en Cruz Azul y Anselmi mantendrían un concreto interés. Si bien las fuentes coinciden en que de momento solo han comenzado sondeos, también se apunta a que se está evaluando lanzar una oferta formal por los servicios del actual elemento de los Diablos Rojos. Pero, ¿cuánto costaría su contratación? Jugó en nuestros Pumas y ahora ascendió en la Liga de España. La vida en el fútbol da historias de victorias y de fracasos. En esta ocasión triunfó para un elemento histórico de los Pumas, quien ahora está dando resultados en el fútbol de España. La Unión Deportiva Salamanca fue capaz de conseguir el ascenso a la Segunda División, lo mismo que es la Cuarta División de España. Esto tras empatar 0-0 ante el Celta de Gran Peña y en el Global tuvo el 1-0 en marcador global. Un grupo de mexicanos que han tenido a bien ser liderados por Manuel Abato, una dopla conformada por G.U. Chiapas, es jugador de Pumas y Rafael Dueñas en los banquillos. Mientras que en esta cancha José Manuel Trejo, Gustavo Carmona y Martín Galván, quien estuvo con el Cruz Azul, y en su tiempo fue una promesa del fútbol mexicano en 2008, Chiapas se ha convertido en un hombre muy destacado en la estructura del equipo Salamanca. A partir del 2022 tuvo el mando del equipo para poder llevarlos hasta lo más alto del fútbol ibérico, por lo que hizo muy bien su trabajo y los frutos se ven. G.U. Chiapas, con nuestros Pumas de la UNAM, la carrera de G.U. Chiapas en Pumas fue más que exitosa, ya que fue multicampeón con el equipo, debutó con el equipo en 2005, y fue dos veces campeón de Liga MX con el cuadro de sus amores, en el clausura 2009 y el 2011, ante Tuzas de Pachuca y Monarcas de Morelia, respectivamente. Por otro lado, Chino Huerta ya es seguido por cuatro clubes de Europa. El futbolista mexicano César Chino Huerta ya es seguido por cuatro clubes de Europa. Para el mediocampista mexicano que milita en los Pumas de la UNAM, el verano será determinante con la selección mexicana y la Copa América 2024 en Puerta. Tiene la oportunidad de destacarse y dar el salto que está esperando dentro de su carrera. Chino Huerta ha revivido su carrera desde que llegó a las filas de los Pumas de la UNAM. Sin duda alguna, se trata de un elemento de características sumamente interesantes, razón que lo ha colocado en la mira de algunos clubes en el viejo continente. Cabe destacar que en el equipo felino no están cerrados a una venta. Es lo mejor que me puede pasar, en lo personal a mí, que tengo un objetivo que es ir a Europa. Jugar con elementos de talla internacional te hacen ver dónde tienes que mejorar. Hay alguien que decía que tienes que dar lo mejor, porque no sabes quién te está viendo. Es una vitrina y una gran oportunidad. Tengo que medirme contra este tipo de jugadores para ver qué tanto debo mejorar. Indicó el mismo César Huerta sobre un futuro en Europa. Hasta ahorita la certeza que tengo es saber que Europa es objetivo. Sigo siendo jugador de Pumas, debo seguir mejorando. Agregó el mismo Huerta. Mismo que ha despertado interés en varios clubes del viejo continente, pero hasta el momento ninguno ha presentado una oferta formal a los universitarios para hacerse con sus servicios. ¿Qué equipos buscan al Chino Huerta? Lo cierto es que Chino Huerta ya es seguido por cuatro clubes de Europa. El mediocampista ofensivo mexicano de 23 años tiene una oportunidad de emigrar al viejo continente. Su rendimiento con Pumas, pero sobre todo lo que pueda hacer con la selección mexicana, serán fundamentales para que esto se haga realidad. De acuerdo con información de Azteca Deportes, indican que estos son los equipos que lo tienen en la mira. La Cía de Italia, Girona de España, Niza de Francia y Aston Villa de Inglaterra. Cuatro ligas distintas son las que están pujando por hacerse con el futbolista este.